Bueno, bueno, vamos a hablar con Aurori, porque su academia de nuevo, su gente, sus grupos han conseguido éxitos en tierras gaditanas, concretamente unos concursos organizados por el Ayuntamiento gaditano. Aurori, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Felicidades. Gracias. Cuéntanos cómo han sido, cuántos premios os traéis desde el Ayuntamiento de Cádiz, ¿quién organizaba, no? Sí, lo organiza el Ayuntamiento de Cádiz con una asociación cultural que se llama Cultivando el Arte, y la verdad son unos luchadores por el flamenco, ya este es el tercer año que participamos, y el primer año llevé un grupo que consiguió el primer premio, el año pasado llevé varios grupos y conseguimos un segundo premio, y este año pues ha sido de otra forma y hemos conseguido cuatro premios, nada menos. Cuatro premios. Pues cuéntame, ¿cuáles han sido eso? Pues ha sido en infantil, hemos conseguido, sí, categoría infantil, hay tres categorías solo, infantil, juvenil y adulto, y en la primera pues hemos conseguido el primero, el segundo y el tercero. Grupo Aires de Cádiz, Grupo La Revuelo y Grupo Las Caleceras, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Y después en la categoría juvenil hemos conseguido el segundo premio. Grupo Sentido. Sí. Bueno, pues es para ti supongo el broche final a un año magnífico, ¿no? Que no te puedes quejar. Pues sí, la verdad es que ya que no nos esperábamos eso, y la verdad que mira, por lo menos estamos más motivados, aunque sea de otra forma, no es lo mismo bailar con el público y eso, pero mira, por lo menos online hemos tenido algo de motivación y hemos podido estar un poco más felices. Claro, porque eso ha sido de forma online, ¿no? ¿Habéis mandado vídeos o cómo ha sido eso? Sí, el ayuntamiento, porque esto es una subvención que da el ayuntamiento de Cádiz, sobre todo a la cultura y al flamenco, para seguir con la cantera y motivando a todo lo que es el flamenco y apoyando la cultura. Y claro, ellos no sabían cómo hacerlo, porque siempre lo hacen en el castillo Santa Catalina, pero querían hacerlo, aunque no fuera presencial, pero querían hacerlo. Entonces decidieron, junto a la organización, pues, hacerlo de forma online, presentando un vídeo de cada academia y de cada grupo. Y ha sido por votación popular, y el que obtuviera más votos, pues, pasaba a un jurado profesional. Y esos tres jurados, que son, la verdad, que una es Marta Ayuso, que tiene la carrera de danza española, otro es José Vidal Vela, y la otra muchacha es Natalia López Sánchez. Y esos han sido los jurados profesionales que han elegido los premios de los grupos más votados. Exactamente. Primero la votación popular, que es la que decide si pasas a la final o no, y una vez a la final, pues, ya que... Pues, quiero darle todas las gracias a todos los chipioneros, pero aparte es que han llegado los votos a Estados Unidos. Madre mía. Bueno, ha sido increíble. Sí. Ha sido Francia. Ha estado votando a la gente de toda España y de todo el mundo, vamos. Qué bien, qué bien. Oye, las niñas muy contentas, ¿no?, porque fíjate cómo van a despedir el año también. Pues, fíjate, ahora, esta tarde, pues, le diré los premios que han obtenido, porque me lo han dicho esta mañana, desde el ayuntamiento, y nada, mandada enhorabuena, y que gracias, y que yo le he dicho que gracias por apoyar el Flamencón, que sea de esta forma. Exactamente. Que no dejemos nunca de apoyar el Flamencón, que estemos en pandemia, se pueden hacer las cosas como se han hecho en otros concursos también que hemos hablado contigo y en este que ha montado el Ayuntamiento de Cádiz. Bueno, pues, Aurora, muchísimas felicidades y ya a descansar, ¿no?, hasta el año que viene, que está aquí. Sí, ya, ya, esto ahora, Onda Academy hace una entrevista, porque va con la concejala de Cultura, y ya lo veréis también por ahí, y nada, sí, pues, a descansar un poco, y ya esperemos que podamos volver por presencial, ¿no?, que es lo importante. Exacto. Está con el calor de la gente, del público. Exacto, que el 2021 sea el año en que podamos tener el Flamenco, y todo en esta vida. Y todo. De la forma normal que la hemos conocido. Aurelio, muchas gracias y muchas felicidades, de verdad. Muchísimas gracias. Para las niñas. Muchísimas gracias a todas las chipionas, ¿eh?, por apoyarme. Venga, hasta ahora. Gracias. Adiós. Hasta luego.